Tele12 te invita a participar en el séptimo festival de Barriletes de Palín, martes 1 de noviembre, atrás del Cementerio General en la Finca Villa Laura, desde las 9 de la mañana. Acércate a las oficinas de Galaxy Visión para conocer las bases de participación. Ven con toda tu familia y disfruta de este evento único en nuestro departamento, gracias al patrocinio de Galaxy Visión, la Municipalidad de Palín, Pulso Producciones, el Ministerio de Cultura y Deportes y Finca Villa Laura. Gracias.